Transmitiendo desde Ciudad de México Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy en su emisión de siempre, ya saben, aquí con el buen Joshua Yala, mejor conocido en el mundo de los alcohólicos como el Tyson, hoy en una emisión, una disculpa por hace ocho días, no pudimos transmitir por ahí situaciones personales en los atravesados. No, la verdad es que llevé a mi familia a ver la de Ed Gein, entonces a veces luego tanto pinche servicio para los demás que me olvido de mi familia y luego me la hace de a pedo. Entonces me fui con mis hijos y mi esposa a ver la pinche película que tanta está de moda y por eso no pudimos transmitir, pero ya estamos aquí de nueva cuenta. A toda la banda, un saludo que ya está conectando en Visión Colectiva Radio. En su programa, ya saben, una visión para ti. Y bueno, pues hoy tenemos un programa especial. Hoy tengo un invitado de honor. Para mí, me volví su fan, en verdad, desde que yo vi un video por ahí en YouTube que subieron. Me encantó una pinche teramadriza que le pusieron un cabrón. Y desde ahí me volví su fan. Entonces, para mí es un gusto hoy tener aquí en cabina a un hermano que hasta el hecho que me dice amigo, puta, se siente chingón cuando un alcohólico te dice amigo. Porque se siente a veces la esencia, cuando luego es el ego, cuando te dicen, ¿qué pasó? Nada más, bien seco. Y cuando una persona te dice amigo sin conocerte, se transmite mucha vibra, poca madre. Entonces, hoy en nuestro programa, ya lo había mencionado en las redes sociales, íbamos a tocar el tema de los falsos líderes. Y antes de empezar y antes de presentar a mi compañero, al buen padrino que está ahí hoy con nosotros, quiero mandar unos saludos rápido, porque luego la banda se encabrona y me la hace de a pedo. Luego me están mandando mensajes que por qué no los saludo. Ya les dije desde la otra vez, es una cabina de transmisión, no es una cabina sonidera, pero bueno, voy a mandar saludos para el buen Lalo Soto, para mi carnalito El Choco, para mi carnalito El Jorge, del grupo Luz de Vida, para mis hermanitos del grupo Sendero de Vida, por ahí el buen Limonzote ya está conectándose, para mi carnalito Iván Alfonso, que de igual manera de ahí del grupo Luz de Vida, ya está ahí presente, para Saúl Ramírez, para Cristian del grupo Transmítelo, que ya está aquí conectando, ya está mandando saludos también para el padrinazo invitado de hoy. Y bueno, pues a lo largo vamos a ir mandando saludos a toda la banda de Baja California, que también ya me pidieron que los esté saludando, a la banda de Mexicali, unos compitas que conocí ahí en Nayarit, y un chingo de raza, ¿no? Sobre la marcha vamos a ir mandando saludos, pero pues vamos a darle, porque el tiempo es algo corto, pero vamos a pasarnos la poca madre, ¿no? Hoy nos acompaña el buen padrinazo Michael. Muchas gracias por aceptar la invitación, ¿no? Sé que vienes desde tan lejos, ¿no? Vienes de Veracruz, ¿no? Te fuiste a cotorrear, vi tus fotos con la banda de allá de Veracruz, vienes desde Cuauticlán, Iscali, y tú chido, bueno, no chido, gracias que te tomaste tu tiempo para venir aquí a la cabina, y bueno, es un placer que estés aquí conmigo. No, muchas gracias a ti, a tu equipo, a toda la gente de aquí de Visión Colectiva, soy muy pendejo para los nombres, cada rato tengo que estar buscando los nombres en los grupos cuando me invitan a compartir, no me aprendo la fecha del nacimiento de mis hijos, menos el nombre de tu grupo, ¿no? Sí, sobre todo. No, me siento también agradecido, estos foros para mí son importantes, también llevan su buena responsabilidad, también son muy delicados, y te escucho hablar, te escucho ahorita antes de que empezara la transmisión, que tienes la visión, ¿no?, de saber que un medio como estos, tan al alcance de cualquier persona como lo es el Facebook, puede ser tan productivo o tan nocivo en la pasa del mensaje, muchas gracias a todos ustedes que me hayan invitado, me siento complacido. No, y gracias a ti, Pai, no, porque es algo bien cierto, este tipo de medios, llega, tiene unos pinches alcances, bien cabrón, y es una manera en la cual, al menos yo en lo personal, padrino, intento llegar a los lugares donde hay mucha gente que todavía vive la ignorancia, yo he comentado en programas anteriores en donde aún prevalece la ignorancia en los grupos, en donde si seguimos sometidos o se sigue teniendo una conciencia sometida, donde el líder hace lo que quiere, la conciencia se tiene que manejar como el líder lo quiere y lo desea, si no haces lo que el líder te pide, pues eres un traidor, cuando ya el líder ya no le eres funcional, pues ya te abre, de resentidos no nos bajan, porque yo me salí de un grupo, te voy a platicar tantito, yo llegué a los 14 años a un grupo, tengo 33 años de edad y le sigo caminando, mi casa que me vio nacer, Grupo Fraternidad, de ahí de la Colonia Valle Gómez, yo milité ahí cerca de 11 años, y cuando yo salgo de ahí, fíjate, después de 11 años de militar, de entregarme de lleno a un grupo, de ponerme la camiseta, terminé siendo el resentido, siendo el pendejo de que se fue, porque salimos a abrir una agrupación, Padre, y te soy honesto, después de que al líder, oye, ve con el Taizo, ve con su mamá, o sea, nos tienen en un, si tú quieres, como en un estatus, como padrinos, en donde, ve con ellos, la confianza, y cuando nos salimos, abrió una agrupación, Padre, no te miento, de su boca salió, esos pendejos no les damos ni tres meses de vida, porque ahora resulta que eres el pendejo, ¿no? Porque no estás de acuerdo con él, ¿no? Pero bueno, ahorita nos vamos a meter machín de lleno, mi pregunta es de entrada, ¿hace cuánto tiempo tú llegaste a la doble A, Pai, no? El 25 de junio del 2003, fue la primera vez que entré a Alcohólicos Anónimos, ¿llegaste a un grupo tradicional? A un grupo tradicional, de Sección México, el 11 de abril, ya pertenecemos a un área joven, que se llama Poniente Iscali, el grupo donde milito, que a la fecha milito ahí, acaba de cumplir sus 36 años, y pues sí, tengo la suerte y la fortuna de haber llegado en el 2003, y como dicen mis compañeros, ¿no? Tengo la gracia de Dios de conservar mi playera de nuevo desde entonces, hoy sé que es por gracia de Dios, porque veo lo difícil que es para muchos de mis compañeros, conservarla, que al final pues es un tema de orgullo, ¿no? He visto compañeros atiborrados de años de sobriedad continua en Alcohólicos Anónimos, y la forma en que se conducen, independientemente de cómo se conduzcan dentro de Alcohólicos Anónimos, en los hechos con su familia, en su trabajo, deja mucho que hablar. Yo trato de estar alerta en no hacer juicios morales dentro de Alcohólicos Anónimos, sino más bien, como dice la literatura, el contemplar lo perversa que es o que podría ser la enfermedad del alcoholismo, y no confiarme y tomar los claros ejemplos de la gente que se confía, que se llena de obstinación, de orgullo, y cómo el ego resurge y el ego ciega. Entonces, pues sí, tengo la suerte y la fortuna de haber llegado joven a Alcohólicos Anónimos, y gracias a ustedes, pues mantenerme todavía por lo menos no he bebido, he fondeado mucho dentro de Alcohólicos Anónimos, sería injusto que no fuera así, porque pues, cabrón, cuánto puedes fondear antes de los 22 años, y pues yo fondeé mucho más estando dentro de Alcohólicos Anónimos, y qué bueno que así haya sido. Sí, fíjate que igual luego cuando luego me invitan a compartir, es lo que yo les digo, ¿no? ¿Qué fondo de sufrimiento puede haber traído un chamaco de 14 años? A lo mucho los viejos nos lo decían, cabrón que con una pinche gelatina de rompope se empedó y se la curó en la rueda de la fortuna, y se mareó en los caballitos y ya dice que es alcohólico, ¿no? Sí. Una nueva, y yo llegué a un grupo así, ¿no? Con esa terapia, con esa filosofía de los viejos, ¿no? Pero decías algo, ¿no? Este, hacen que te quedaras, ¿no? Si tú quieres la línea del viejo, era que el joven se quedara, ¿no? Hoy vemos, padrino, que la línea del viejo, y te estoy hablando de viejo, de nuestra edad en AA, 19, 18 años en AA, tal parece que queremos correr a los jóvenes, tal parece que queremos correr a la militancia, que queremos correr a la membresía de un grupo, tal pareciera que las cosas tienen que ser ahora ya nuestro modo, como pensamos y como queremos, ya no le hacemos caso a los libros, ya no le hacemos caso, bueno, hay grupos en donde inclusive, pues ya mejor ni las tradiciones las tocamos, padrino. Nuestra corriente, porque yo pertenezco a la corriente, mi primer grupo fue cuarto y quinto paso, nos enseñaron las tradiciones, porque al final de cuentas, pues veníamos, ¿no? de los grupos tradicionales, y tratábamos de estar lo más apegados a lo posible al programa, ¿no? Pero hoy en la realidad, padrino, es que ni las tradiciones se tocan, o sea, salvo que es la séptima, ¿no? para que le entres a huevo, ¿no? Y este, y ya, ¿no? O sea, hablar de una segunda tradición donde los servicios eran rotativos, la verdad es que en la actualidad ya ningún servicio es rotativo, padrino. O sea, me caes bien, te vas a quedar, no me sirves, ya no me funcionas, el que sigues, mientras tengas, mientras traigas carro, mientras traigas esto, mientras tengas un negocio, porque esa es una realidad que ha pasado en los grupos, un cabrón que llegue con un negocio, puta, cómo le parten la madre, y hasta que no se chinguen el negocio, y lo peor y lo más cagado, lo terminan corriendo, eso es lo más cagado, y eso es lo más culero que ha pasado en Alcohólicos Anónimos, no quisiera mencionar Alcohólicos Anónimos, quisiera decir en los grupos, porque Alcohólicos Anónimos no tiene nada que ver, sino han sido en los grupos en donde ha estado esta ignorancia, y la ignorancia porque no hemos querido leer, padrino, no nos hemos querido meter a la letra, no nos hemos querido meter a la información de lo que viene ya estructurado desde hace 85 años, no queremos, nos da hueva, y nos vamos con el canto de las sirenas, yo lo decía en una emisión anterior, en donde ya dejaremos de invitar, padrino, a gente que ni siquiera grupo tiene, en verdad, tú no eres, a ti te invitan a compartir, te han escuchado, o tú eres de los que te invitan solito a los grupos a compartir, no, bueno, porque a mí, ¿qué crees que a mí sí me han llegado, padrino, por ahí una compañera que no rompo su anónimo, pero le gusta cantar mucho la del pelo suelto, ¿no? Este, mandaba mensajes, invítame a compartir a tu grupo, invítame, o sea, se invitaba sola, y después me enteré, ¿no?, por la banda de que llegaba a los grupos ahí y se invitaba, y pues dices, bueno, pues órale, yo tengo sus mensajes, ¿supadrino? y dices, no hay pedo, luego te invito a mi grupo, y va, y dices, pues órale, pasé la unidad, es una onda chida, pero cuando te enteras que ni grupo tiene, que nada más vayas a un desmadre en tu grupo, y eso es lo que luego la gente, neta, luego me enoja, padrino, porque es la gente la que, tú llegaste a un grupo de esos, yo ahí fue donde yo te conocí personalmente, padrino, yo tuve el gusto de conocerte a través de un video, ¿no?, te escuché, yo algo que tengo es que me gusta escuchar, y no tanto por qué van a aventar en la terapia, me gusta escuchar, ¿no?, y escuché que traías tu línea tradicional, pero que te gustó el movimiento, ¿no?, de lo que traían, lo que estaban haciendo, lo que tú escuchaste, y te incorporaste con la banda, ¿no?, con los días mirón, y la manera en cómo te desenvolviste, padrino, me latió, ¿no?, y te empecé a seguir en varios videos, hasta que en uno subiste, ¿no?, este, donde hiciste tu fogata tipo Hacienda, y, este, y pues, ahí te declaras, es que ya, no, no pertenecías a ese movimiento, ¿qué fue lo que sucedió, padrino, qué pasó? Bueno, yo, mis opiniones, son basadas, desde la segunda tradición, donde le dicen a Bill W, que, que él mismo, ha mencionado, que lo bueno es enemigo de lo mejor, que W no funciona, con juicios morales, sino con el principio, eh, tradicional, es decir, eh, esto no funciona, textualmente dice, esto no funciona solo con el principio de la moral, tiene que ser algo mejor, y ese algo mejor se encuentra, en los principios tradicionales, yo cuando, cuando, hago un juicio, porque ahorita no se me ocurre llamarle otra forma, trato de que no sea desde el punto de vista de la moral, y la moral es lo bueno y lo malo, todo esto lo saqué de, de libros de, de Nietzsche, ¿no?, de genealogía de la moral, de que homo, filosofando a martillazos, libros muy buenos, que en su momento también me generaron mucho conflicto, ¿no?, porque me alejaron, eh, aún más de mi segundo y tercer paso, sin embargo, siempre he sido, mucho de investigación, no me gusta quedarme con lo primero, si no me siento satisfecho, lo sigo haciendo, y, y gracias a eso, eh, me ha llevado a conocer a mucha gente, y escuchar a mucha gente, también me ha metido en conflictos, ¿no?, porque, pues, mi naturaleza, ser obsesivo, pues, es eso, ¿no?, me ahondo demasiado en los temas, y a veces me extravío en ellos, entonces, eh, Nietzsche lo aterricé, con la segunda tradición, precisamente cuando dice, doble A no funciona con el principio de la moral, tiene que ser algo mejor, porque la moral, eh, distingue de lo bueno y de lo malo, pero desde mi punto de vista, o desde mi, o desde mi plataforma, qué es bueno y qué es malo, dentro de Alcohólicos Anónimos, eso va a ser un juicio moral, como dice el segundo paso, ¿no?, eh, no traigo un sano juicio, y, y, y para lo que para mí es malo, quizá para ti sea bueno, y lo que para uno sea bueno, quizá en mi, en mi caso sea, sea malo, ¿no?, entonces, es tratar de alejar la opinión del juicio moral, de yo pienso, yo opino, yo creo, y acercarnos más a lo que dice un principio tradicional, ¿no?, es una guía, no es para poder juzgar mejor, es para, para yo, yo mismo, este, controlarme a mí mismo de los juicios, este, que puedo hacer sobre mis, sobre de mis compañeros, dice este, este, Dowling, de bien es cierto que en todos los grupos hay compañeros que tienen ojos de, de lince, es decir, eh, criticamos y, y no queremos ver más allá, entonces, mis opiniones en esta tarde voy a tratar de que sean en base al principio y no tanto en mi criterio, porque mi criterio lo único que hizo fue traerme a una agrupación de alcohólicos anónimos, mi criterio me llevó a quemar una playera y etcétera, de Díaz Mirón, eh, yo conocí a Díaz Mirón por parte de un compañero de un grupo tradicional, que, que, es fan de ellos, y, y, me hablaba de ellos como si, tuviera sus tarjetas así, de Díaz Mirón, así, cada, cada uno trae su poder, y él trae este tipo de terapia, y bla, 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 no, así, eh, fue lo que, lo, el modo en que yo conocí Díaz Mirón, me invitó a, al tercer aniversario, y yo le había dicho, pues, que no, como él me acompañaba al reclusorio norte, y, regularmente él siempre ponía su coche, eh, me dijo es que no sé llegar hasta allá, y no sé manejar, él acababa de empezar a, aprender a manejar, y dije, bueno, no seas egoísta, siempre, te lleva al reclusorio norte, te trae de regreso, del servicio, eh, fui coordinador del comité de instituciones carcenarias, en el cuarto distrito del área de Iscali, entonces le dije, sale pues, pues, te, te llevo, te acompaño, y sí, la verdad es que sí me enfermé desde que, desde que entré, pues imagínate un ultraconservador, y luego la sección México, que son todavía más conservadores, ¿no? Porque al final sección México, eh, se salió de Central Mexicana, por ser, los ultraconservadores, y creo que no es malo también, ¿no? Y sí, este, escuché al padrino Alfonso Algreñas, eh, honestamente, no me gustó, no me gustó que una junta de aniversario, se dedicara a temas, que si te van a traicionar, que no te van a traicionar, que te lo dije, y no, 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 no le encontré sustancia, oye, entiendo más, un poco más, que así era la dinámica, ¿no? O sea, era lo que querían escuchar, y quizá estoy justificando al padrino, pero pues les dio lo que, lo que en ese momento es lo que querían escuchar, ¿no? Lo que hacía que se abarrotaran esos aniversarios, pues al final era el morbo, fue honestamente, no me gustó, no me sentí atraído, esa es la verdad, no, 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 no tiene dolo mi opinión, eh, de verdad, no me gustó, estoy siendo honesto, me gustó después, cuando conozco al sobrino del líder de Díaz Mirón, al tío del líder de Díaz Mirón, y hubo cosas que, francamente, sí, sí le compré la idea, estaba, estaba, este, bien sustentada en la experiencia, ya después entendí que, pues se lo copiaba al sobrino, y que el sobrino se lo había copiado a Zenón, y que, así, ¿no? O sea, el irme metiendo no es desacreditar, o no es quitar mérito, el señor me pasó el mensaje en ese momento, y así fue, conozco Díaz Mirón, y, pues me doy cuenta que era muy atractivo para los jóvenes, y nuestras relaciones públicas, como dice la onceava tradición, se basan por medio de la atracción y no de la promoción, y Díaz Mirón es un movimiento que es muy atractivo para los jóvenes, ya sea por el graffiti, ya sea por la dinámica del grupo, que no hay este límite de tiempo, las máscaras, la tribuna, o sea, son cosas que a los jóvenes les atraen, los jóvenes, este, de repente nos queremos levantar en guerra, no se pueden levantar temprano a trabajar, pero se quieren levantar en guerra, y fue un, 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 este, un movimiento, como hay muchos, subversivo, en donde los jóvenes se sienten atraídos, y se quieren levantar en contra del viejo, este, pero yo creo que son más temas de, hacia la autoridad, hacia su padre, que realmente los viejos en los grupos sean malos, que te pueden hacer los viejitos, más que ser intolerantes, y también mi abuelita es intolerante, y no es Díaz Mirón, claro, ¿no? Entonces, este, eh, me acerco, y dije, bueno, esta es la parte, es un poco similar de como conocía Cuarto y Quinto Paso, yo tenía muchas dudas, porque siendo tradicional, y teniendo un padrino tradicional, hasta los tuétanos, él sí, en su momento, me dijo, definitivamente, y tajantemente, Cuarto y Quinto Paso, no es, Alcohólicos Anónimos, 24 horas, no es Alcohólicos Anónimos, no eres ajeno a eso, todos saben que así opinan los grupos tradicionales, así como Central Mexicana, desconoce a los grupos tradicionales de sección México, por no estar, este, autorizados por la World Service, y esas pendejadas, eh, pero sin embargo, siempre tuve la inquietud, de por qué no podían ser Alcohólicos Anónimos, un grupo de Cuarto y Quinto Paso, un padrino que ya falleció, el padrino Memo, le decíamos el Zapatero, me acerqué a él, y le dije, dice mi padrino, que Cuarto y Quinto Paso, no son grupos, este, de Alcohólicos Anónimos, que no se los puede considerar un grupo de Alcohólicos Anónimos, me dijo, lee las tradiciones, ve a vivir la experiencia, y tú formula tu propio criterio, así lo hice, la primera vez que fui a la hacienda, te soy franco, sí fui con los ojos del INSE, fui más a buscar al culpable que al inocente, o sea, yo ya iba predispuesto a encontrar la falla, para poder sustentar lo que mi padrino me había enseñado, nada más que sí me embriagué en la cadena, me embriagué de amor cuando quemé mis hojas, o sea, me dejé llevar, fui genuino, es cuando regreso a mi grupo tradicional, cuando me vuelvo a llenar de obstinación, y me volví un detractor fehaciente de Cuarto y Quinto Paso, y todo lo que estuviera afuera de las paredes del grupo tradicional, ¿a qué voy con esto? Utilicé el mismo criterio cuando fui a Díaz Mirón, dije, no puedo hablar de lo que no conozco, voy a acercarme, me voy a permitir dar el chance, el señor vendió la idea de que él me había convencido y todo eso, y está bien, o sea, está bien, no tenía yo ningún sentimiento con el señor, fue amable, me abrió las puertas de su casa, yo le abrí las puertas de mi casa, y bueno, la historia terminó distinto de lo que ambos hubiéramos pensado, vi la parte atractiva de Díaz Mirón, pero obviamente que nunca voy a estar de acuerdo con el tema de que ocultes la literatura, de que ocultes los cuadros, no estoy en contra, pero definitivamente no estoy a favor, porque la mayoría de la gente que está en Díaz Mirón, digo, las estadísticas de que alguien tome ahí una junta de información, o llegue verdaderamente un nuevo, son muy, muy, muy bajas, no estoy detractando Díaz Mirón, sencillamente a Díaz Mirón se acerca toda la gente, que viene de otros movimientos, la mayoría quiere vender la idea para ser fácilmente aceptados, de que los corrieron en otro lugar, porque fue la idea que vendió el líder, aquí está todo el desecho que no quieren los grupos, después de Díaz Mirón no hay nada, fue la idea que vendió, y fue la idea que ellos compraron, y es la única idea que podían comprar en ese mismo, pues pinches ingobernables, pinches anarquistas, y dicen aquí puedo hacer lo que quiero hacer, el tema es que te das cuenta que tampoco es cierto, porque lo bien, lo dijiste tú, no puedes hacer lo que quieras hacer, porque no sabes defender ese principio de libertad, porque está plasmado aquí y no lo conoces, la gente quiere libertad en base a que yo te la otorgue, cuando eres tú el que se tiene que ganar su libertad, y esto es a través del conocimiento de los principios, que garantizan la supervivencia de los grupos, Quise aportar una parte a Díaz Mirón, quizá alguno de ellos se esté viendo la transmisión, y soy franco, quise aportar a Díaz Mirón, el tema de juntas de estudio, en algún momento, logré hacer una junta de estudio, no estando líder, sí tenía intenciones nobles con Díaz Mirón, sí me sentía atraído, llegué a amar el movimiento, se me hacía muy buen concepto para alcanzar a los jóvenes, pero ya teniéndolos ahí, era darle lo que a mí me dieron, o sea, un 12 pasos, un 12 tradiciones, yo todavía traigo a la fecha mis primeras 12 tradiciones, traigo todavía, bueno este libro azul se lo dieron a mi papá, y él no lo quiso, y ya lo agarré yo, y los 12 pasos también, mis primeros 12 pasos los traigo, y esto es lo que yo recibí cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, y un aplauso, entonces, a mí no se me hace un tema, se me hace un tema de ingratitud, no dar lo que a ti te dieron, porque es lo que te funcionó, y de repente, por llamar la atención, jalar like, empiezas a detractar lo que a ti te dio, o dices, no puedes ser tan ingrato, porque eso es lo que te salvó la vida, digo alguien quien está agradecido con Alcohólicos Anónimos, entonces, eso es lo que yo hacía en Díaz Mirón, sí me sentí atraído, sí me gustó, y el concepto es, está bien, van bien, pero no puedes ser egoísta con tu militancia, les tienes que dar sanación, les tienes que dar salud espiritual, les tienes que dar salud mental, para poder seguir adelante, si ellos logran darle eso, que no es una general, por ejemplo, en La Roca, trabajan el cuarto y el quinto paso, estos chavos, y pues es una garantía de que por lo menos van a estar haciendo una catarsis, pero cuando todo se va en foto, todo se va en live, pues obviamente que los niveles de reincidencia van a elevar, como no pude hacer mucho estando en el que le llaman la matriz, y me corrieron de mi grupo tradicional, porque les dio miedo a lo que ya andaba haciendo, me confundí, me ganó la euforia, empecé a bajarme de las tribunas, empecé a terapiar directamente a los compañeros, y pues obviamente que sí se sacaron de onda en el grupo tradicional, y sí, me... O sea, te perdiste en la línea, ¿no? Sí, desde luego, pero yo sabía que me iban a rescatar las tradiciones, que eran el faro, yo sabía que las tradiciones tarde que temprano me iban a rescatar, y estaba viviendo mi proceso, y lo quise vivir, y la tradición no es intolerante, la tradición dice, quien se aleja demasiado de estos principios se enferma y muere, o sea, te dice, aléjate, pero no demasiado, y la cuarta tradición te dice que se han hecho innumerables intentos, o innumerables variaciones de los doce pasos y doce tradiciones, entonces yo siempre estuve consciente de que no estaba haciendo nada nuevo, ni que estaba en un lugar que estuvieran haciendo algo nuevo, que esto siempre ha existido desde los inicios, ya está ahí el de la cuarta tradición, que hizo su colmenar de actividades ahí, y los más borrachos eran los directivos, entonces fue eso, fue vivir la experiencia, puse mi Díaz Mirón, el Díaz Mirón de Iscali, lo confundé con cariño, sigo amando a ese grupo, pero hoy vivo y dejo vivir, no trato de crear algo que pudiera hacerles daño, nada, nada, mi padre milita la fecha ahí en el Díaz Mirón de Iscali, porque... o sea, tú creaste este, o abriste este grupo, Díaz Mirón Iscali, y te corre también este grupo, no, o ya no melitas tú ahí, lo quise estructurar, lo quise estructurar, lo quise estructurar en sección México, en el cuarto distrito de Iscali, pero los chavos habían comprado una idea, Díaz Mirón es desmadre, Díaz Mirón es desmadre, un favor, Madrín, ¿le podrías contestar? Es que está buscando el sitio, muchas gracias, que amable. Les quise vender la idea, y ellos compraron la primera idea, la primera idea que se les vendió fue la que compraron, o sea, Díaz Mirón es libertad, Díaz Mirón es el graffiti, puedo hacer lo que mi chingada gana, se me antoje, etcétera, entonces yo les decía que sí, que sí es verdad eso, pero que la libertad conlleva una responsabilidad, traté de hacer juntas de estudio, hice un par de juntas de estudio, les aburrían, puse por lo menos el cuadro de la declaración de la responsabilidad, un compañero que me conoció a través de las redes sociales, y llegó a través de los videos, quitó el cuadro y dijo, estas chingaderas no sirven, estoy resentido con ellas, porque en el anexo y bla, 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 y sube otro y dice, entiende que no, no queremos eso, y dije, ¿por qué me quiero aferrar? ¿por qué me quiero aferrar? a algo que ellos no quieren, yo no puedo ser egoísta, este, Joshua, yo viví mi experiencia en Díaz Miró, no me quedé con ganas de vivirla, y dije, no puedo ser egoísta, y negarles el querer vivir su propia experiencia, como Díaz, como Díaz Miró, entonces el día de hoy, yo lo que hice de quemar el saco, de todas esas cosas que hice, te soy bien franco, y con la gente que está viendo la transmisión, este, si lo hice para llamar la atención, si lo hice para levantar, este, el rating, el like, para detractarlos, este, pero, hay mucha gente en Díaz Miró, que amo, yo no los quiero ver más, yo quiero ver florecer a Díaz Miró, el día de hoy yo veo que Giovanni está madurando, si yo estuviera en el lugar de Giovanni, creo que estaría pensando en este momento, que me gustaría ver crecer a mi fraternidad, que nosotros seguimos viviendo a prueba de acierto y error, que él ha cometido sus aciertos y también sus errores, y que él está aprendiendo de ellos, estoy seguro que como buen líder que es, va a llevar a Díaz Miró a ser una fraternidad, que tenga algo que ofrecer más que likes, más que grafitis, más que desmadre, pero primero te tienes que comprar tú la idea, antes de poderla vender, si tú no te has comprado la idea, dudo que se la puedas vender a tu conciencia. Sí, claro, porque mira, estamos en una etapa, bienvenido a mi carnal, también que va llegando, ¿te presentas antes que nada? Ahí está tu micrófono. Muy buenas tardes a todos, yo soy Sergio, me conocen como el Bambi, y soy alcohólico y también soy adicto. Pues bienvenido mi hermano, muy bienvenido a este también tu programa de radio, estábamos hablando acerca de lo que son los falsos líderes, ahorita estábamos hablando de un tema, lo que era el Díaz Mirón, y yo lo he platicado inclusive a mucha banda, esta situación que se vivió en estos grupos, que no nomás fue Díaz Mirón, esta viene desde más atrás, algunos desde que conocen a Zenón, porque él trae este tipo de lenguaje, porque no nomás es la terapia, es el tipo de lenguaje, porque todos traen el mismo tonito de voz, todos traen las mismas frases, todos traen el mismo ayayay, la realidad, los mismos ademanes, pero también es bien real, yo le decía a mi banda, porque en mi grupo tengo mucho chavo, para ese pinche kindergarten, de repente me llené de puro chamaco, o sea, corrimos a los viejos padrines, nos quedamos hoy, pero bueno, hay puro chamaco, y no faltaba el chamaco que decía, padrino, y si ponemos unos grafitis, como los, le digo, no espérate güey, es que eso es euforia güey, o sea, lo que ellos están viviendo en este momento, se llama modismo, y como modismo pasa, ¿qué crees? esa terapia, yo ya la vi hace mucho tiempo, te repito, yo llegué a los 14 años a los grupos, desde antes yo conocía, lo que era la terapia de los alcohólicos, porque mi hermano estuvo, lo mandaron de vacaciones, mi mamá, a un grupo muy bonito, parecido a Oceánica, nada más que este grupo, se llamaba Rebaño Sagrado, ¿no? Yo conozco esa terapia, donde vistan a las jainas, ¿no? La terapia física, los que los bañan, ¿no? En el que se bajan, y conbrotan a la banda, toda esa terapia, yo la viví hace muchos años, nada más que no existía esto, padrino. Se pondría autonomía de bañar cabrones. Ah, bueno, sí, porque se cae pinche mugroso. Pero, porque no existía esto, no existían las redes sociales, no existía el YouTube, no existía el internet, que si hubiera existido en ese tiempo, puta, pues desde entonces se hubieran hecho famoso, tanto cabrón, ¿no? Pero la realidad, lo mencionabas al principio, esta madre, ¿cómo trae una fuerza tan indescriptible, que no te imaginas hasta dónde puedas llegar? Pero nuestro líder fue tan visionario, que antes de que existieran todos estos medios, él los consideró. ¿Sí? Los consideró en la onceava y en la doceava tradición, o sea, él sabía que esto se venía, quizá él no predijo un Facebook, pero él veía cómo los alcohólicos corríamos a las cámaras, cómo los alcohólicos corríamos a los periódicos, a las revistas, y tratar de salir, o sea, esto no es nuevo, nada más que... Sí, no. Hoy es muy barato llegar a los medios masivos, cuando antes para acercarte a un periódico, y menos siendo un ex borracho, pues está más cabrón, pero él tuvo esa visión, no futurizó sobre de la tecnología, sino visualizó cómo los alcohólicos, estando tan habidos de prestigio, corríamos desde 1935 a los periódicos. Sí, por eso él siempre mencionaba, siempre debemos de poner el principio a la personalidad. La onceava tradición. O sea, esto me salvó la vida. Y yo no puedo dar en la madre a esto que tú lo decías. Mira, yo soy muy amante de las redes sociales, me late un chingo el YouTube, porque me dan risa, neta, ahí sí, entonces que luego digo, mami, están muy pendejos, neta. Por ahí vi un video, y digo, no sé en qué cabeza cabe, padre, ¿no? No sé, este cabrón creo que le dicen el mentado lápiz, donde llegó un grupo y a desmadrar cuadros, quemar cuadros, quemar este, me decía un compañero, pues es que al final es papel, güey, es un cuadro de madera. Yo conozco la historia. ¿No? Me la contó él personalmente de por qué lo hizo. Y tal vez hay un fondo, padrino. Sí, sí lo hay. Pero al verlo, la demás gente, Sí, claro. ¿Qué crees que se mueve? Sí, porque por ejemplo, veo hoy el video del compañero, este, Chaca de José Luis, y se hizo muy viral, y se hizo viral porque, porque la gente, eso es lo que nos gusta, circo y pan para el pueblo. Exacto. Nos gusta, nos atrae el morbo, nos atrae, nos gusta la sangre, nos gusta ver que, que entre compañeros, nos lastimemos, y muchas de las ocasiones, es lo que nos hace regresar a la siguiente junta, ¿no? El morbo, el qué se van a decir, o qué le voy a contestar, etcétera. Ese video se hizo muy viral, a la fecha lleva más de 33 mil, este, visitas. Y es la idea que la gente, se compró. Exacto. Mía, la verdad es que yo sé que la gente, me han invitado a compartir, como que esperando a ver a qué hora el changuito, hace el show, y etcétera. Y se decepcionan, porque les termino hablando de, de tradiciones. Han habido compartimientos, que a mí en lo personal me ha gustado mucho, que digo, ¿de dónde dije tanto? Y no tiene tantas visualizaciones, pero por ejemplo, ahora que compartí en Locuras sobre Ruedas, inmediatamente subió, este, la visualización. ¿Por qué? porque compartía a nivel piso. Es morbo. Sí. O sea, es, de verdad, es morbo. Es que era lo que platicábamos, ¿no? Y este, y te lo comento al país, Este, a veces la ignorancia en los grupos, ¿qué es lo que prefieren esto? ¿No? El show, ¿no? El que se bajen, el que se digan, ¿no? La confrontación, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Creo que las líneas, lo que era la verdadera línea de la recuperación de los grupos, se ha perdido muy cabrón, ¿no? Hoy estamos más a la expectativa de quién se dijo, quién se habló, quién le tiró a quién, ¿no? Este, que el rojo ya fue al Díaz Mirón, ¿no? Y ya el Díaz Mirón ya fue a la diversidad mental, y ahora ya se aman, ya son amigos, y muchos, no, pues que chinguen a su madre, si lo que nos gustaba era que se mentara la madre, y otros, no, que a toda madre, ¿no? Si ellos empezaron, o sea, ya no se habla del programa. Sí. Tal pareciera que las juntas de Alcohólicos Anónimos ya son de ventaneando. Es que ya somos un reality show. Ya somos el Big Brother, ya, o sea, ya somos el reality show, y es lo que está vendiendo, y hay gente que lo va a seguir haciendo porque es lo que está, porque es lo que está vendiendo. Yo mis transmisiones en vivo, las que hago en el coche, y que trato de polemizar, y etcétera, Sergio es mi, es mi padrino, y es el que luego me anda regañando, ¿no? Y trato de polemizar, yo te soy bien franco, y soy franco ahorita con la audiencia, o sea, llevan toda la intención precisamente de causar eso, polémica, y hay gente que me, me ataca fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el canal de Casa de Locos me atacan fuerte, pero en Cuatro Paseros, este, me aplaudieron que quemara la playera, y etcétera. Me explico, o sea, porque volvimos ya a Alcohólicos Anónimos, un reality show, pero afortunadamente no es en todos lados, afortunadamente no es en todos lados. Ahora, el tema que comentabas de las desbandadas y todo, es tan viejo como las tradiciones, más viejo que las tradiciones, por eso fue escrita la segunda tradición, eso no es exclusivo de una fraternidad, de un Díaz Mirón, de un grupo de Cuarto y Quinto Paso, o sea, eso existe desde Bill W, de ahí fue que la escribió. El tema, el tema aquí es que cuando vienen los conflictos de intereses en los grupos por el poder, por el dinero y por el prestigio, porque así lo dice la primera tradición, es de que no se quedan a vivir la experiencia completa de la segunda tradición, entrar a la revuelta y esperar a que llegue la calma, no, la mayoría lo que hace es que actúa como las ratas en los barcos que se hunden, son las primeras en salir corriendo y se pierden la oportunidad de vivir la experiencia completa de la segunda tradición, porque después viene una tercera tradición que habla de no juzgar y ser más tolerantes, y es en donde se van extraviando, ¿por qué? Lo dijiste bien y desde un principio por temas de ignorancia. ¿Cómo ves, Pahino? Tu punto de vista, me gustaría escucharte. ¿Qué tal, banda? Antes que nada, saludos a toda la gente que sintoniza Visión Colectiva Radio, es un gusto estar aquí en cabina con ustedes, y es un tema de bastante, bastante controversia, sobre todo en estos tiempos donde todos se sienten líderes, y hay algunos, dice la tradición, no pueden existir líderes sin rostro, entonces hay algunos que se sienten líderes sin rostro, ¿no?, defensores del principio, escondidos desde las sombras y el anonimato. Yo desde aquí estoy en contra de este tipo de programas, de los videos, de todo lo que se ha estado haciendo. Ha habido tanta polémica. Yo un día platicaba, el otro día platicaba con Michael, y la realidad es que Alcohólicos Anónimos se ha convertido el día de hoy en algo muy político. Entre nuestras políticas, dice ahí, de relaciones públicas, ha crecido tantas cosas y se ha visto enredado todo, todo lo que tenemos. Dicen que al pueblo dale circo, pan y vino y los vas a tener contentos, y esto se ha convertido como en coliseos. Están esperando, meten a las bestias, a los animales de circo adentro del coliseo, y están esperando a que alguno de ellos empiece a atacar al otro, y la gente como llena de euforia, alrededor del coliseo aplaude, aplaude, rompanse su madre, este güey está más fuerte, aviéntela a cinco más, y se ha convertido en una lucha de gladiadores. Fuerte sobrevive para aventarle putazos con el que sigue, y así ha estado entre… ¿Y qué crees que el público, la gente que ve eso le agrada, parece ser un bonito circo donde todos se han divertido? Y eso ha originado que el público. El día de hoy, la gente que ha sido traído su voz, la actitud de los hombres, y confiar en que nos sirvan bien, tenemos que darles la confianza. Yo fui un líder muy joven, me dieron un voto de confianza, yo empecé a liderar un grupo a los 23 años, llegué muy joven también a Alcohólicos Anónimos, yo tenía 19 años cuando llegué, llevo 16 años siendo líder de mi grupo, no por imposición, siempre ha sido a través de la conciencia, se me ha dado el servicio, lo he entregado en una y otra ocasión y se me ha devuelto el servicio. Después de los años, claro que llega un momento en el que uno llega a entender y decir, yo ya soy un buen estadista dentro de mi grupo, yo sé que soy demasiado joven para ser estadista y que todavía no podría tomar una posición así, pero en mi grupo, ahí me hago el papel de estadista, me siento. Las decisiones solamente se acercan a veces a decirme cómo ves esto, soy la voz a veces del entusiasmo, de la motivación, pero ya no me meto en problemas más allá. La fraternidad está ahorita muy ávida de liderazgo, hay mucha gente que el día de hoy se hace llamar líder, pero el día de hoy también hay mucha gente con mucha ignorancia, no transmite nada, no da nada, no brinda nada. Y el día de hoy a través de lo que se está haciendo, hoy yo también vengo como representante de Tres Potencias, de lo que se está armando, tratamos de incluso en estos aspectos regalar experiencias que van a servir a la fraternidad. Gracias, bueno, ahorita vamos a meternos a lo que es esto de Tres Potencias porque mucha banda ha preguntado, ¿no? ¿Qué es este pedo de las Tres Potencias? ¿Va a ser un movimiento nuevo? ¿Otros días mirón? ¿No? ¿Otras diversidad mentales? ¿O sea, diversidades tóxicas? ¿O qué chingos? ¿No? Porque volvemos al mismo punto, ¿no? Los Tres Pozoles, ¿no? Volvemos al mismo punto, todo es morbo, todo es morbo, ¿no? Y de por sí, pues tú saliste, ¿no? De un video, ¿no? Donde, puta, se elevó bien cabrón y de repente mueves un movimiento que dices, ahora vamos con Tres Potencias, dices, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Le van a pegar? ¿Para dónde van? O sea, el morbo que se mueve en alcohólicos anónimos está muy cabrón. Decías algo bien importante para ellos y es muy real, yo lo comparto contigo. La probabilidad de que en grupos como estos el mensaje se dé a un nuevo es mínima. ¿Por qué? Porque este grupo llega a gente, pues que viene de otros grupos, ¿no? Inclusive llega gente que milita en su grupo y de repente le cae a ese tipo de grupos, ¿no? Lo que sí está afectando, te voy a ser honesto, es que los que tratamos de llevar el mensaje nos encontramos con que, es que yo ya vi sus videos. Bueno, no te miento, padre, hay un... Estaba viendo la noche, en la noche la tele con mi esposa, estábamos viendo las noticias en ADN 40 y subieron un lapso corto de Sección México, que es Alcohólicos Anónimos y que no es Alcohólicos Anónimos. ¿Y quién crees que lo que no es Alcohólicos Anónimos, quién crees que aparece? El Huevo, el Barney, el Greñas y todos aventando frases acá. Ah, pero fue de Central, ¿no? O de Central Mexicana, ¿no? O de Central Mexicana. Pero cuando vi eso, o sea, digo, yo soy de doble A, ¿lo puedo entender? Los conozco, conozco al Greñas, conozco al Barney, conozco a esa banda desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero gente que no conoce. Y cuando yo llego, le digo, ¿qué onda, güey? Ya tenemos... No, güey, ya vi el video. No, ya vi la televisión y no, güey, dicen que ustedes ni siquiera son de doble A. O sea, hoy sí ha afectado muchísimo. Bueno, hay un programa de unos güeyes que se llaman La Corneta, pero que también tiene un programa en televisión. Y dice el güey este, ¿no?, el Videgaray, que un economista le dejó una gran enseñanza y suben un video del Barney. Y dice, tu entrada de la materia es así y hay 48 meses y la burla, ¿no? Y dice, no, este cabrón es así sobrio, es bien gracioso, imagínate lo pedo. Y dices, es que esa es la mala imagen que ya tenemos en Alcohólicos Anónimos. Sí, afortunadamente. Esa ya es la imagen que la gente tiene de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y sea la corriente que sea, Padre, ¿no? Si hay grupos tradicionales, sean grupos 24 horas, sean grupos de cuarto y quinto paso, esa es la imagen que la gente ya tiene hoy en día de lo que es un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y contra eso es lo que muchos, algunos, me he sumado en que hemos estado en contra, ¿no? Entonces es algo desde la moral, ¿no? Porque para mí, pues esto, para mí esto es inmoral, ¿no? O sea, no, no, no me late, güey, ¿no? Dirán muchos, me apasiono, sí, yo soy bien apasionado de la AA, Padre, ¿no? Porque esto me rescató de las calles, yo era un chavito de la calle, Padre, ¿no? Y hoy que ya soy papá, nuevamente voy a ser papá, ¿no? O sea, AA me ha dado un chingo de bendiciones como para que lleguen unos pendejos a romperle la madre, pues esto tan hermoso. Yo sé que AA no necesita que lo defiendan, pero también si no hacemos nada. Si muchos nos quedamos con el de, sé su pedo, pagarán las consecuencias, no, chinga su madre, cuántos más, o sea, cuánta gente más se va a ir defraudada de Alcohólicos Anónimos. Bueno, es más, hoy en día, Padre, no te lo voy a decir, hoy en día ya no le pasas el mensaje, ni siquiera el nuevo, le tratas de pasar nuevamente el mensaje a aquel que ya estuvo dentro de Alcohólicos Anónimos. Y yo a veces a esta banda le he dicho, mira, güey, es válido que te resientas con la gente, es válido, güey, resiéntete con la gente, pero con el programa no te resientas, güey, porque ninguna parte, ninguna parte de la literatura dice que se pasen de verga contigo, güey. Nunca lo menciona, no te resientas con doble A, resiéntete con esa gente, güey. Entonces, hoy el trabajo es con la gente que ya ha estado dentro de los grupos y que se ha ido decepcionada de los grupos. Decías tú, muchos nos han quedado, ¿no? Después de la revuelta, ¿qué va a pasar? Muchos hemos corrido, ¿no? Y a muchos nos han corrido, a mí me corrieron ni un chingo de grupos, pues, no. Por mi presunción, es otro tema, ¿no? Pero, este, por mis desmadres que yo hice, ¿no? Pues, no, porque era chamaco, por lo que tú quieras. Ahora, háblanos de eso. ¿No? No, porque, este, traigo manager, pues, no, ¿no? Ah, no, tiene que hablar ciertas cosas. Se nos acabaron los cigarros. Entonces, este, pero hoy, padrino, yo te puedo decir, yo perdí inclusive una familia dentro de Gobla. Dice la misma literatura, el pago a las consecuencias, el pago a la desobediencia, a los principios espirituales, suele ser muy caro, y yo lo pagué, pero es matrimonio. Hoy veo mi segundo matrimonio, y amo mucho a mi esposa, y amo mucho a mis hijos, y voy a ser papá otra vez. O sea, Dios me dio la segunda, porque, va, güey. Hoy, pues, ¿no? ¿Qué crees que alcohólicos anónimos lo defiendo a capa y espada? Yo amo mi grupo padrino, y amo a la gente. Inclusive, he dejado de frecuentar gente con la que desea ser amigos, y cuando sé cómo es su movimiento, sé cómo es con la gente, mira, prefiero alejarme. Neta, padrino. O sea, ya cómplice, ya no puedo ser. Me decía un pastor, cuando abrimos el grupo Luz de Vida, nos acercamos con un pastor a platicar, y este, y el pastor nos decía algo bien cierto. Tu líder va a rendir cuentas de todo el rebaño, güey. Pero, y de la parcela que a ti te dio a cuidar, tú también vas a rendir cuentas. Y desde ahí, pues, no dije, no. O sea, yo debo de cuidar lo que es mío, lo que es de acá, mi grupo, mi gente, mi banda, y la gente que más se pueda llegar, chinga a su madre. Y es que, ¿qué crees? Sucede algo, dice una parte de la literatura, dice, es más difícil devolverle la fe a alguien que la tuvo y la perdió, a alguien que nunca la ha tenido. Esta fe no solamente se refiere al aspecto de un poder superior, y si habláramos de un poder superior, dice la segunda tradición que éste se va a manifestar en la conciencia del grupo. Entonces, esta fe que tanto se ha hablado al principio, esta fe que al principio tenemos a alcohólicos anónimos y que todavía no alcanzamos a percibir la idea de una entidad superior a nosotros como Dios, cuando confiamos en los alcohólicos que por lo menos en este momento de su vida ellos ya se recuperaron y lo que nosotros no hemos logrado hacer. Cuando se llega a la fraternidad, a quien ven primero el recién llegado, obviamente ve al padrino, ve a los que van adelante de él, ven a los de su grupo, empiezan a amar a su grupo, empiezan a amar a su gente. Ellos confían en que ellos los van a sacar adelante, están dando su entera confianza en sus sugerencias del padrino, en el anonimato que guarden de su historial, en las cosas que le van a hacer para guiarlo, en que le digan no hagas esto, no lo hagas, vístete, sí padrino, todo obedecen. El pedo es cuando se dan cuenta y pierden esta fe. ¿A qué se refiere esto? Es más difícil devolverle la fe a alguien que la perdió, que la tuvo y la perdió a alguien que nunca la ha tenido. Cuando alguien nunca ha encontrado una solución en su vida, ni una sociedad que lo arrope, como ha sido Alcohólicos Anónimos, es más fácil atraparlo, porque curamos su orfandad, porque luego, luego curamos ese sentimiento de aislamiento de su vida, y sucede desde el quinto paso para muchos. Pero imagínate a alguien que encontró la fe, recién encontrada su fe, y la pierde, porque se da cuenta que en el grupo son tan humanos como él, que el padrino también no es infalible, que el líder no es infalible, que el líder también tiene errores, toma malas decisiones, también cae en depresiones, que hace pendejadas. Claro que hay un gran problema, que muchos líderes se presentan como cabrones perfectos. Hasta se toman fotos en la hacienda, así junto a la cruz, abrazándola así de perfil, para que digan, no mames, no, se me hace que es el siguiente mesías de Alcohólicos Anónimos. O sea, en serio, se hacen presentar como cabrones que dicen, no, 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 estos güeyes sí son… Y obviamente cuando un cabrón no presenta su lado humano como debería de ser, pues obviamente va a caer en el desencanto un día, van a ver los ahijados, los compañeros del grupo, ese güey es culero, ya lo vimos, hace esto, hace lo otro. Pero si desde el principio él se presentara, yo soy uno más, soy enfermo, mi servicio es ahorita estar al frente del grupo, solamente, no soy una entidad espiritual mayor, no soy el de mayor trascendencia, tengo más caminar, sí, pero trascendencia tal vez hasta tenga menos que el recién llegado, porque he despegado los pies de la tierra, porque se me olvidó el principio, porque me ganó el poder, porque el prestigio me empezó a abrazar, porque quien duerme con la fama está destinado a despertarse con una pinche pena impresionante. Sí, y a veces, ¿qué crees que es mejor? Tomar la humildad, padre, ¿no? Y decir, soy esto, ¿no? Sí. O sea, estos son mis errores, estos son algunos aciertos. Yo siempre lo he dicho, un buen líder es aquel que escucha, ¿no? Que escucha a su mesa de servicios, a sus mesas de responsables, a su gente, a su conciencia. Va a tomar la mejor decisión, tal vez no te va a hacer caso a ti, ni te va a hacer caso a ti, pero de los dos va a tomar la mejor, ¿no? Pero aquel que se impone, y eso es lo que yo sé, y es lo que se va a hacer, porque yo así lo digo, porque yo así lo creo, eso ya dejó de ser un líder, eso ya no es un líder, ya es una persona autoritaria, ¿no? Ya es un mandatario, güey, ¿no? Inclusive, ahí en el grupo donde yo milito, yo le he dicho a la banda, ¿eh? Ahorita la que está al frente de la agrupación es mi madre, y yo le he dicho a la banda, si no queremos que ella caiga en un matriarcado, en el que se empiece a tomar lesiones porque ella quiere, no se lo permitamos. ¿Y desde dónde es? Desde mi séptima, ¿eh? No des un peso más, güey, nada más tu séptima, güey, porque es lo de la renta de nuestro grupo, güey, porque al rato la líder cuando vea que no alcanza, va a empezar a poner de su bolsa, va a empezar a poner de su dinero, y al rato, bien dice el dicho, quien pide los mariachis, pide las canciones, y al rato que nos queramos poner al pedo, ya no se va a poder, porque le permitimos al líder serlo así. Entonces yo le he dicho a mi grupo, no dejemos que la madrina se vuelva, ¿no? Este, una matriarcada, ¿no? No se lo permitamos. Y en las primeras, pues, ¿qué cree? Pues sí, madrina, pues ya deja el servicio por un tiempo, ¿no? Me decía mi padre, no, pinche Tyson, también te hace un tiro bien cabrón, porque esto te une como familia o te puede desunir. Y esto lo hemos hablado bien claramente mi jefa y yo. Dentro de mi agrupación es mi líder, allá afuera es mi madre. Y yo se lo he dicho, prefiero a veces mil veces perderte como líder que perderte como una madre, porque no se va a tratar de eso. Porque hemos huido, padrino. Bueno, al menos yo, que he caminado por un grupo, que le he pisado otro, que le he caminado por otro, y he visto cómo se han manejado las situaciones, ¿no? Decíase algo bien cierto. Cuando tú llegas, lo primero que te impacta, padrino, pues, es la gente mayor. No estoy hablando de los viejitos, ¿no? Estoy hablando de los padrinazos, ¿no? Por decirlo, que llegué a un grupo de cuarto y quinto, el primero que me impactó fue el güey que me dictó la dichosa pregunta, ¿no? La quinta, güey. Puta, no, güey, no mames. Su voz, su acá, güey. Me impactó. Y si ídolos de barro, sí. Claro. Porque eso es lo que muchos hacemos, hacer ídolos de barro. Pero cuando esos ídolos de barro tienden a desmoronarse, el individuo también se viene abajo junto con ellos, porque no hay lectura, padrino. Muchos, muchos líderes han agarrado esa dichosa frase. Hazle como yo te digo, más no como yo le hago, güey. En mi caso también, ¿eh? Así, fíjate. Andar quemando playeras todas. No, ¿yo qué crees que yo se conservo mis playeras en todos los grupos? Son mis trofeos. Este, no, fíjate, dice. Hazle como te digo, más no como yo le hago. Yo le he dicho, no, chingas, vine a tu madre, güey. Esa pinche frase la ocupas, güey, para seguirte pasando de lanza. Porque dice, dice en el lenguaje del corazón, en el capítulo, el dilema de la incredulidad. Habla de esa frase. Dice, no, güey. Ciertamente no somos ídolos, pero sí somos ejemplos a seguir. Porque la palabra va a guiar, pero el ejemplo te va a arrastrar. Y si yo como líder, me ando pasando de lanza, me ando chingando a las compañeras, me ando tranzando a la gente. ¿Te estás confesando? No, padre, no. Estoy hablando de otros. Ah, ya, ya. Sí, porque es la real, pues no, por eso no soy líder, ¿no? La neta. O sea, hay muchos que se han enmascarado. Sí. Por eso le decíamos, esos son falsos líderes. Los que van a llevar a ciegas a su gente. Y bueno, ¿qué es Tres Potencias? Bueno, yo quiero participar de la natura y ustedes ya se curaron. Échale, échale. De eso que pasó primero, de lo del video de Central Mexicana, yo la visión que tuve fue esta. Ellos fueron a la convención y como que no les gustó, entonces es gente con mucho miedo y muy intolerante. Y pagaron para hacer un comercial y obviamente que las personas que salieron en el video son a quienes quieren desacreditar. A mí me hubiera gustado salir en el video, me hubiera dado este prestigio padrino y ya estoy habido de esa madre. Entonces ellos piensan que les hacen un daño, pero la verdad es que lo que hacen es generar más expectativa, más morbo y etc. Y a pesar de ser custodios de los servicios generales de Central Mexicana, no tuvieron la visión de lo que dice la tradición, no entramos en polémicas públicas. Y ellos se brincaron ese principio al exhibir a los compañeros. La disfrazan, que fue una entrevista ajena, pero lo cierto es que lo pagaron ellos. Entonces, están violentando muchos principios tradicionales al exhibir a estas personas. Yo puedo romper mi anonimato. Yo en mis transmisiones yo rompo el mío. Yo rompo el mío y sé que mi padrino rompe el suyo, entonces no tengo una bronca en hacer una transmisión. Pero en mi grupo tradicional, donde hay autonomía de anonimato real, no lo hago. Entonces ellos primero rompen ese principio tradicional. Segundo, entran en controversia pública porque ellos quisieron hacer un daño a través de las redes sociales. Y tercero, séptima tradición. Ese comercial no creo que lo haya pagado el peloncito ese, no sé cómo se llama, el presidente de la central. No creo que lo haya pagado él. Yo creo que salió de las aportaciones voluntarias de los grupos que se hacen llegar a los servicios generales. Salió de los 50 millones de pesos que se les cayó de la bolsa. Entonces, a veces nos vamos con lo primero, así, o sea, como el noticiero desde la mañana que está chingando. Nos vamos con lo primero. Sigue siendo un tema de ignorancia. Cuando no se lee, ellos aparecen como los buenos y los malos aparecen como los malos y los malos con los buenos. Y sigue siendo un tema de ignorancia. Sigue siendo el tema central de la charla. Ese señor, así, como yo lo veo, así, guapito, fresita, calvo, así, que tiene la apariencia de burgués, ¿qué puede saber de dormir en una banqueta? ¿Qué puede saber de estar tocando una ventanilla a las dos o tres de la mañana? Es su custodia. De hecho, en central y sección, el presidente de las CCT o de la oficina central no puede ser un alcohólico anónimo, ¿no? Es una persona... Ajena a la estructura. Ajá, es un normal. Entonces, este, toman esas decisiones, él se exhibe, queda así como que muy gloriosa la situación, cuando también hay un trasfondo. Ahora, si estamos hablando de que es tradicional el movimiento de central mexicana, mejor hubieran pagado, no sé, folletería para hospitales, para escuelas, para reclusorios, para iglesias, quizá que le bajaran el precio, digo, si les sobra el dinero como para andar haciendo pendejadas, pues que apoyaran a sus grupos, que apoyaran a sus delegados, que apoyaran a sus áreas, porque digo, el ideal, la tesis es de que los grupos mantengan a las oficinas generales, pero cuando la oficina general está millonaria, decides este tipo de cosas. Y yo quiero aclarar, esto no es contra los grupos de central mexicana, porque también en Sección México tienen su lado muy oscuro las oficinas generales, también ha habido desfalcos que no han salido tan públicos, pero también ha habido presidentes del Comité de Finanzas que también se han llevado los dineros, gente no alcohólica nos ha chingado. Entonces, el día de hoy no nos podemos espantar de todas esas cosas. Yo no me espanto, de verdad que yo no me espanto. A mí no me preocupa lo que hace Díaz Miró, no me preocupa lo que hace Vikingos, Bunker, no me preocupa lo que podamos hacer Tres Potencias, y también te lo estoy sustentando con la tercera tradición, cómo se desarrolló. Cuando dice, no son estas personas las que andan ahí en las finanzas, no son estas personas las que son de muy baja moral, que son muy beligerantes, que son muy blasfemos, que no son los que reinciden mucho, los que le hacen daño a Alcohólicos Anónimos. No es la mujer de moral muy distraída la que le va a hacer daño a Alcohólicos Anónimos. Lo dice la tercera tradición, no lo estoy diciendo yo. Dice la tercera tradición en cómo se desarrolló. Que somos los de falsa virtud, que somos los de doble moral, lo que sí le podemos hacer un daño permanente a Alcohólicos Anónimos. A Alcohólicos Anónimos, ¿qué le va a hacer daño? La gente que juzgamos. No hay nada que yo pueda hacer para detener lo que está haciendo Díaz Mirón. No hay nada que Michael pueda hacer para lo que está haciendo vikingos, búnker, etcétera, como le quieras llamar, ¿no? Liberales, neoliberales, clasistas. No hay nada que Michael pueda hacer. No puedo hacer nada contra ellos. Yo también me siento consternado por muchas de las cosas que hacen, pero me doy cuenta que no puedo hacer nada contra ellos. Tres Potencias, ¿qué es? Un detractor de todos estos movimientos. ¿Le quiere hacer contrapeso a estos movimientos? Entonces, Tres Potencias es otro tema que ahorita vamos a aclarar, ¿no? Porque también nos invitas con eso y te lo agradezco, ¿no? Que nos permita hacer un foro en el que podamos hablar de Tres Potencias. Yo creo, y lo que decidí, por ejemplo, en mis tribunas, el por qué regresé a lo fundamental, como así le llamé, es, ok, no puedo hacer nada por detener el mal mensaje o la distorsión del mensaje que están haciendo ciertos movimientos, pero por lo menos el mensaje que dé yo sí sea enriquecedor, sí sea nutritivo. Es decir, si ya un chamaco vio un video que se quitan la playera, se orinan, se golpean, toda esa clase de pendejadas que hacen, que también opino totalmente igual que tú, que sí le hacen daño al mensaje y que confunden a la gente que no conoce alcohólicos anónimos, definitivamente sí. Pero no es lo de afuera lo que va a cerrar alcohólicos anónimos, sino los que estamos dentro. Entonces dije, bueno, voy a estar rompiendo mi anonimato en redes sociales, en YouTube, etc. Por lo menos voy a dar un verdadero mensaje de alcohólicos anónimos. Porque ya andaba yo diciendo idioteses. Ya andaba atacando a los viejos también. O sea, me estaba yo llenando de euforia, pero he tenido la fortuna de conocer gente en mi camino, que así nació Tres Potencias precisamente, que me han dicho, tú eres tradicional, o sea, enfócate. El cofundador, nuestro cofundador Bill W, dio la definición de lo que es servicio en el Manual de Servicios Generales. Si tienen uno en su grupo, ahí lo van a encontrar. Y la definición de servicio dicha por Bill W fue esta. Servicio es toda aquella actividad, toda aquella actividad que ayude a alcanzar al alcohólico que está bebiendo o sufriendo, o como lo quieran entender. Es decir, el cofundador nos da pauta a que hagamos actividades vivificantes que nos permitan alcanzar al alcohólico que está sufriendo. Él lo dijo, hay un manual de cómo se hace servicio en Alcohólicos Anónimos. Y ahí da el concepto, no lo estoy diciendo yo nuevamente. Lo dijo él. Servicio, toda aquella actividad que ayude a alcanzar al alcohólico que está sufriendo. Y si el poner un graffiti, hacer un rap, hacer una máscara y todo, te ayuda a alcanzar al alcohólico, hazlo, cabrón. Hazlo. Si comportarte como pinche simio te va a hacer que lleguen simios como tú, pues hazlo, cabrón. El pedo es que ya estando ahí quieren llevar puro circo, puro simio, puro graffiti, es donde ya no fluyó el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Hay cosas que enganchan, hay mercadotecnia que enganchan, eso no es nuevo. Las redes sociales son de quien la sabe utilizar. En el sentido de, le sé mover, le sé apretar, sé a qué hora, porque ya hasta tengo así una tesis de a qué hora poder hacer una transmisión en vivo, porque es a la hora que los godines salen a comer, entonces hago transmisión en vivo, o en la noche que ya regresaron, de pendejo hago uno a las 8 de la noche donde están en su grupo, ¿verdad? Entonces, son toda esa cantidad de cosas. Yo lo repito y lo quiero decir en esta tribuna, que ellos no le pueden hacer un daño a Alcohólicos Anónimos. Es la doble moral. Lo dijo también yo el día de hoy concibo a Cristo, y dice, de ahí fue de donde salió, escuchen a los fariseos, son maestros, son doctores en la palabra del Señor. Hagan como dicen, pero no como hacen. Pero eso no es nuevo, eso siempre ha sido. Si yo quiero dejar de ser manipulado, como dices tú, si yo quiero de algún modo contrarrestar el empoderamiento que tiene mi líder, tengo que leer. Nosotros volvemos a esos líderes, lo dice el noveno concepto del servicio mundial. Nosotros convertimos pseudolíderes, no ellos, porque los llenamos de adulaciones. Nosotros les concedemos, les conferimos a autoridades exageradas. Dejamos que traigan todos sus dineros a nuestro grupo. ¿Cómo empoderas a un cabrón dentro de Alcohólicos Anónimos? Llénalo de adulaciones, permite que traiga su dinero, y tú por pinche huevón y no hacer servicio, no agarras un principio de rotatividad. ¿Cómo no se va a empoderar? Ahorita venía diciendo yo una transmisión, padrino. Tú deja un tesorero más de seis meses, más de un año, y ya no te motiva séptima. Ya te pone cuotas. Ya te empieza a decir cuentachiles. Ya se empoderó del servicio de tesorería porque ninguno quiso aventarse la bronca de los dineros. Por pinches huevones, por apáticos, por cobardes, por lo que quieras y mandes, no volvieron rotativo el servicio, el compañero ya se empoderó. ¿Qué es lo más sencillo? Vamos a juzgarlo. Vamos a armarle un tribunal y a criticarle todo lo mal de su servicio y cómo se ha vuelto un déspota, un prepotente, etc. Sí, pero tú no respetaste un principio de un servicio rotativo. Las tradiciones no están a lo pendejo. Fueron escritas en base a muchas experiencias vividas entre todos los grupos de Estados Unidos. Fue como se escribieron. Bill W. sufrió demasiado para llevar las tradiciones a los grupos. Le decían, ahí vienes a chingar con tus 12 tradiciones. Mejor háblanos de cómo te la metieron. Bueno, ahí le decían, ¿dónde escondiste el pomo? O sea, querían morbo las tradiciones. ¿Por qué no nos atraen a los alcohólicos? ¿Por qué no las queremos leer? ¿Por qué se me hace atractivo más buscar qué me puede sanar de mi depresión que buscar qué puedo hacer por el que está sufriendo? Es egoísmo. No es atractivo. ¿Por qué? Porque va en contra de todos mis deseos personales. Yo ya no quiero leer la 12ª tradición. Habla de anonimato. Vuelvo a la desobediencia en virtud. Las conciencias somos las que permitimos que se empoderen tanto los compañeros. Llegan humildes, llegan con inocencia, quieren servir. Lo hacen de buena voluntad, lo hacen de corazón, aman a su grupo, están agradecidos, quieren servir por amor. El tema es que como no lo vuelves un servicio rotativo, se empoderan. Permites que él pague la renta, permites que él pague el café. ¿Cómo no se va a empoderar? Y esas advertencias vienen en la primera tradición. Desde la primera tradición. La lucha por la riqueza, el poder y el prestigio estaban destruyendo la humanidad como nunca lo habían hecho hasta entonces. Si esos pueblos fuertes hallaban la derrota en la lucha por la paz y la armonía, ¿qué podíamos esperar nuestro grupo errante de pinches exborrachos? Es una cultura mexicana, ¿no leer? Nosotros queremos que el presidente solucione. ¿Cómo quieres que un solo cabrón solucione todo? Nosotros estamos esperando a que el compañero que está violentando los principios o la armonía o el bienestar común del grupo cambie, deje de ser tan culero como es para entonces yo ponerme en acción y darle un abrazo. Mientras no, mientras no lo voy a hacer. Nosotros convertimos pseudolíderes. A la adulación hay que aprenderle a darle espalda. Antes de montar un caballo lo acaricia, ¿cómo no se va a empoderar si nosotros mismos los volvemos personalidades? Son con las cosas que yo trato de estar alerta, son con las cosas que siempre estoy trabajando con mi padrino. Este señor está aquí, no me deja mentir. Padrino, siento esto con el like, siento esto con las transmisiones, siento esto con los videos, siento esto con las adulaciones. No puedo yo conducirme sin guía dentro de Alcohólicos Anónimos. No son ellos los que van a cerrar los grupos, somos nosotros. No queremos leer, no queremos preparar, se nos hacen aburridas las juntas de estudio, las subestimamos, nos atrevemos, fíjate qué tan grande es la ignorancia que nos atrevemos a decir si yo hubiera querido estudiar hubiera ido a la escuela, si hubieras ido a la escuela te hubieras ahorrado todo esto, cabrón. El tema es siempre buscar a quién culpar dentro de Alcohólicos Anónimos. Es eso. Entonces, los malos líderes los hacemos nosotros. Hay un noveno concepto que dice los métodos adecuados para la formación de los líderes para el futuro funcionamiento, no recuerdo textual, para el futuro funcionamiento de Alcohólicos Anónimos. No significa quién puede o no puede ser un líder dentro de Alcohólicos Anónimos o que va a ser a través del voto como vamos a elegir a los líderes. La elección de los líderes es en su formación. Ahorita viene Choco, el ahijado de mi padrino. Lo enseña a servir, vámonos, ya escuchó a personas platicar. Él se está empapando ahorita desde este momento. Los pone a leer. Da lo que regresa. ¿Quiénes dan solo grafitis? Los que no pueden dar otra cosa. ¿Quién dan esas tribunas? Los que no están capacitados para dar otra cosa. Yo veo que hacen esfuerzo, se llevan su celular y tratan de hablar de los cinco conceptos. Con el celular digo, no, cabrón, o sea, no mames, hablas de años, de conocer Alcohólicos Anónimos y no conoces y no conoces los cinco conceptos básicos, los doce pasos resumidos. Es cuando no cuadra que dices, estuve aquí, estuve allá, tantos años allá y dices, no se nota por cómo te expresas de los viejos. No se nota porque ocultas la literatura. No se nota porque no es un liderazgo sino una dictaduría. Y hablan de libertad. La gente que no puede brillar, este, Joshua, dice, yo no puedo brillar pero él sí. Me le acerco y digo, yo lo conozco. ¿Y quiénes somos? Somos una orgía de exborrachos, nada más, porque la gente estamos a vida de eso y si encontramos a alguien que trae luz, definitivamente queremos eso, pero hay gente que busca otras cosas. Claro. Y pues, esa es mi opinión, los malos líderes nosotros los estamos haciendo. Claro, sí, era lo que mencionábamos, a veces la ignorancia es lo que fomenta esto. Es el cáncer. El problema no es la gente. Una vez me decía mi padrino Oropipos, el problema no está, platicábamos, ¿por qué cobran las tribunas? Me decía mi padrino Oropipos, mira, Tyson, el problema yo no lo veo en qué cobran las tribunas, yo no lo veo mal. Lo que veo mal es por qué les están pagando. Ese es el pedo. Pero bueno, ya que tenemos el tiempo bien, ¿qué es tres potencias? Bueno, Bambino, 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 está bien. Tres potencias, vamos a tratar de definirlo en una forma concreta y rápida para que no nos alcance el tiempo. Para nosotros el día de hoy tres potencias es todo aquel pensamiento libre, todo espíritu indomable, todos que tienen un alma inquieta. Para esos nosotros los definimos de una manera, aquellos que han roto con los prejuicios, los que han tirado las bardas de las grandes fronteras que hicieron, los muros de Berlín espirituales que hicieron entre 24 horas tradicionales y cuarto y quinto paso. El día de hoy nosotros nos estamos unificando 45 tradicionales y 24 horas con el único objetivo de llevar el mensaje al que está sufriendo. Con ese es el único objetivo. No buscamos cambiar nada, no queremos reinscribir los pasos, no queremos quitar las tradiciones, no queremos poner nuevas tradiciones, solamente queremos que toda esta parte que se volvió moda y que alguien inventó unas reglas del juego donde dijo con ellos no y ellos dijeron con esos de allá tampoco, esas reglas fueron inventadas, nadie las puso. Entonces, no queremos tampoco decir que ellos están mal, si ellos quieren trabajar toda su vida está bien, nosotros solamente queremos empezar a hacer la unidad, unificar las tres corrientes, por eso es tres potencias espirituales, las potencias espirituales es cuarto y quinto paso, 24 horas o tradicional, sin importar el orden, son los movimientos en este momento más importantes que tiene la fraternidad. Claro que hay movimientos subversivos fuera de ellos, no decimos que ellos no tengan algo que ver, pero ahorita les hablará Michelle sobre qué son las variantes de estos movimientos, pero yo lo que quiero especificar es la parte de tres potencias y tres potencias nació con el único objetivo, con la única intención de que cuando yo escucho a un tradicional sé que para los grupos de cuarto y quinto paso le hace falta entender más de tradiciones, cuando escucho un 24 horas sé que a los grupos de doble A como cuarto y quinto o tradicional les hace falta más sensibilizarse con un alcohólico que viene mugroso de la calle que necesita la ayuda y sé que a ellos también les necesita sensibilizarse su corazón porque a veces los 24 horas están tan acostumbrados a estar de cercas con la enfermedad que dejan de estar sensibles con su corazón de acercarse con más amor a un enfermo y a veces los tradicionales están tan preocupados también de esta parte del principio y de cuidarse que se les olvida vivir su estancia dentro de Alcohólicos Anónimos en una aventura de cuidarse de no romper alguna tradición entonces nosotros los 45 hemos hecho decías tú tantos ídolos y hemos se han hecho grupos tan fanáticos donde son fanáticos espirituales casi casi ya parecen sectas donde sus líderes imponen y hablan sobre castigos espirituales a los que no sigan las reglas y curan tatuajes y exorcizan y no permiten que se escuche otro tipo de música en los grupos porque es satánica y puta también a veces tristemente volteo a ver a mis hermanos 45 y digo cabrones por eso se burlan del movimiento porque ustedes han hecho que se bofen con sus pendejadas que también están haciendo y yo creo que todas las corrientes estamos necesitadas el día de hoy de podernos sostener hombro a hombro y regalarnos la experiencia pura de lo que estamos haciendo pero el día de hoy dicen que pequeños cambios logran algo grande por lo menos Guía de Luz que es mi grupo que es un grupo de cuarto y quinto paso hemos dado el primer inicio a trabajar con principios hemos empezado a trabajar bajo una tesitura de una libertad de expresión de pensamiento donde no hay dogmas donde no tienes que escuchar alabanzas para ser espiritual puedes escuchar a los Rolling Stones y sigue siendo espiritual puedes escuchar a Freddie Mercury y sigue siendo espiritual puedes escuchar hip hop y sigue siendo espiritual la espiritual no se lleva lo que escuches sin lo que tienes dentro y como transmites eso entonces esa libertad que hemos buscado por mucho tiempo no quiere decir vuélvete un rebelde dentro de Alcohólicos Anónimos porque eso es lo que ha jalado a otros lados vuélvete un rebelde revelate y ahora resulta ser que a nadie nos ha ayudado nada y eso es una gran mentira no sean chismosos cabrones te ayudó el cuarto y quinto donde estuviste te ayudó el 24 horas donde estuviste te ayudó el tradicional donde estuviste solamente hubo unos cuantos intolerantes que te corrieron pero tú eres tan hipersensible y tan pendejo que dijiste que todos los 45 te corrieron que todos los tradicionales te abrieron a la chingada que todos los cuartos los 24 horas te maltrataron no mames no estuviste entonces no seas mamón no conoces a todos ni en tu casa te conocen cómo vas a conocer a todos no digas mamadas por favor pero adelante Michelle yo lo viví desde lo tradicional a mí desde que llegué me dijeron que todo lo que estuviera fuera de las paredes y tradicional no podía considerarse un grupo de alcohólicos anónimos me lo fundamentaron con la tercera tradición cuarta tradición quinta tradición sexta tradición y compré la idea y me volví el Paulo Saulo de cuarto y quinto paso iban con buena voluntad a entregar invitaciones y peleé muy fuerte porque una de las autonomías del 11 de abril fuera se reciben pero no se leen ni se comparten llegó un punto en el que me paraba y mejor las rompía para por si había algún ansioso de querer ir a compartir todo en base de la vanidad con Díaz Mirón empiezo a visitar otros movimientos como es cuarto y quinto paso y 24 horas y empiezo a conocer gente que el día de hoy amo con todo mi corazón que el día de hoy me apadrino con una persona de cuarto y quinto paso que he tenido novias de cuarto y quinto paso también gracias a Dios bendiga cuarto y quinto proveedores porque porque en los horas y media no las hay no no las hay no perdón y 24 horas están muy dañadas no y luego ya tienen más metidas las mujeres más bizcochos están en el cuarto y quinto no la verdad y en tradicional no pues están más metidas que el sol padre entonces y luego las señoras que están ahí ya no quieren que cojas pero bueno ese no es el tema ya hablaremos de eso en una transmisión en vivo y este y me hicieron crear límites entre los movimientos siempre he tenido la duda si si es cuarto y quinto paso no un grupo de alcohólicos anónimos liberé mi mente de prejuicios yo el día de hoy creo en Jesucristo me gusta leer el evangelio las tradiciones son el evangelio de alcohólicos anónimos lo puedes empatar sencillamente con el evangelio y él dijo que quien se quiera sentar en su mesa este es bienvenido él entró a todos los lugares él jamás distinguió incluso él comía con los fariseos con quienes sabía que lo iban a crucificar digo yo no soy el Cristo sino que estoy viendo lo que él lo que él nos enseñaba esta frase la saqué de Mateo 23.37 y dice Jerusalén Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados cuantas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido tres potencias el sueño de Dios cumpliéndose no quiero ser blasfemo no quiero no quiero tampoco parecer este obstinado pero creo que Dios siempre ha querido vernos reunidos enfocándonos en el mensaje de Alcohólicos Anónimos el día de hoy Cuarto y Quinto Paso se llenó de mucho conocimiento de muchas dinámicas de mucha actividad para sanar a la gente como yo que tenemos serios trastornos de personalidad siempre he tenido que terminar recurriendo a Cuarto y Quinto Paso cuando quiero trabajar temas de recuperación no porque en mi grupo no los trabajaran es de que nos enfocamos más en otras cosas que en la recuperación como los servicios generales Cuarto y Quinto Paso regularmente no lleva el mensaje a los reclusorios o a los hospitales o sea su chamba es otra entonces lo están haciendo los tradicionales y quien le quiere limpiar el culo a un anexado yo no y no creo que mi padrino tampoco lo están haciendo los 24 horas se están dando en la madre desvelándose cuidando a un paciente cuidando a un interno jugándosela a que llegue alguna autoridad sanitaria jugándosela a que llegue alguna autoridad este llámese un ministerio público alguna procuraduría por privación de la libertad cuando lo que se están haciendo ellos solamente es un servicio nos damos cuenta que tan necesario es 24 horas tradicional y cuarto y quinto paso para en lugar de estar poniendo fronteras entre nosotros que las ponen la vanidad que las ponen los egos limitados que la ponen el miedo egocéntrico lo único que estamos haciendo es yo no quiero que cambies tu forma de trabajar porque has ayudado a tanta gente ni yo la mía y no voy a condicionar tampoco el 24 horas lo que vamos a hacer en esta ocasión es solamente desconocer esas fronteras que nuestros veteranos empezaron a poner ellos tenían sus razones el día de hoy nosotros lo único que queremos hacer es quitar esas fronteras la autoridad de tres potencias siguen siendo las agrupaciones las autonomías del movimiento de tres potencias las siguen poniendo las agrupaciones y basadas en un principio tradicional incluso en los 12 conceptos del servicio y el manual de servicios generales me han regañado de sección México me han hablado y me han dicho que ya deje de involucrar a sección México y digo si así cuidaras a tus hijos cabrón no se hubieran llevado a tu hija cabrón no se lo hubiera robado el novio Bill W lo dijo un domingo a las 5 de la tarde esto no es mío esto es de ustedes para el que lo quiera para el que lo practique tres potencias no somos el contrapeso de Díaz Mirón de Bunker no 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 seríamos muy petulantes queriendo intentar algo así si Díaz Mirón quisiera acercarse a tres potencias van a ser bienvenidos no creo que Díaz Mirón quiera acercarse pero son bienvenidos entonces tres potencias lo conforma solo 24 tradicional y 45 consideramos que que Díaz Mirón por ejemplo la matriz yo siempre lo vi con una dinámica de tradicional porque no hacen experiencias en Hacienda y no anexan sesionan a partir de las 7 8 de la noche y su autonomía es de que tienen tiempo libre en la tribuna es una variante de tradicional o sea no es que no estemos considerando a los liberales o a ellos fuera de tres potencias consideramos que son variantes de lo que es cuarto y quinto paso 24 horas y tradicional y no estoy diciendo que tengo la verdad ni la razón esa es mi opinión en base al principio tradicional entonces tres potencias lo único que estamos haciendo es unir las experiencias que se han formado a través de tantos años de trabajar así y converger converger el trabajo de cuarto y quinto converger el trabajo de 24 horas y converger el trabajo de los tradicionales el mensaje va a ser más fuerte estamos uniendo experiencias y esfuerzos acabamos de estar en el grupo ave fénix le mando saludos a mi padrino Ismael de fundación ave fénix nos invitó a participar y dimos una junta de información alrededor de 500 personas tuvo la confianza de darnos la junta de información la dimos compañeros de cuarto y quinto 24 y tradicional no quiero no es humilde que lo diga pero la gente quedó extasiada con la junta de información quedaron conmovidos hubo música o sea me gustó mucho la dinámica porque me vi que nos salimos de lo convencional y la gente se atrajo regaló su experiencia el compañero de 24 horas regaló su experiencia el compañero de lo tradicional hablé de tradiciones y el padrino Sergio Bambi conmovió los corazones nos dimos cuenta en materia que si nos ponemos a trabajar el mensaje va a tener mucho más más fuerza dimos una junta una noche antes una maratónica y pasamos compañeros de los tres movimientos y ninguno utilizó de barda la tribuna de la anterior de ya pasaste tú ya te caché tu tribuna ahora chingas a tomar no nada nada de eso nada de eso nada de eso nos dedicamos al compañero que estaba anexado y palabras a la gente que se va apagando su espíritu que empiezan a entrar en el rigor mortis de la apatía el mismo presidente de fundación ave fénix quedó satisfecho y hoy sabemos que es un grupo perteneciente a tres potencias tres potencias más que un movimiento yo creo que es un ideal de llevar al máximo a su máxima expresión la primera tradición salir de lo individual y pasar a lo colectivo eso es tres potencias no condicionamos a nadie no le queremos hacer contrapeso a nadie solo queremos unir experiencias o sea entonces entiendo para nos vamos a aterrizar tres potencias son los tres movimientos que ahorita está prevaleciendo la actualidad se reúnen a sesionar ustedes o si te invitan a compartir van tres potencias no eres tú no estamos invitando a Michael estamos invitando a tres potencias si invitamos al padrino igual es tres potencias no voy yo solo van tres potencias eso es lo que están haciendo así es si por ejemplo en Morelos está Cristian Cristian R del grupo transmite lo que es la siguiente sede el 1 y el 2 de junio va a ser la siguiente sede donde nos vamos a reunir la gente que está en Morelos le dice Cristian tengo compartimiento en tal grupo Cristian es de 24 horas y le contesta Gabriel yo vivo cerca de ahí porque tenemos un foro de Whatsapp acompáñame se olvidaron que uno es 45 y el 1 es 24 somos alcohólicos fueron hicieron la unidad y eso ya no se veía ya no se veía ya era así como una pelea entre es que ese es 24 horas y ese es 45 y se va a poner a llorar y el otro va a llorar y los 45 no salen de su infancia y de andar chillando y los 24 no salen de mentadas de madre no, no, no ya, ya se acabó nosotros queremos terminar con una guerra que no sé quién habrá iniciado y solamente tenemos que empezar por nosotros y en este movimiento que es un movimiento pacífico que no tiene nada que ver con pelear con alguien decían ahorita un movimiento meramente pacífico que tiene nada más que ver con si tú quieres ser tres potencias lo eres no te pedimos no te pedimos que nos tengas ni culto ni lealtad ni nada tú puedes ser tres potencias si quieres no tienes que hacer nada no tienes que ponerte un tatuaje de tres potencias no tienes que no tienes que ponerte un graffiti en tu grupo no, no, no no tienes que hacer nada si tú quieres ser tres potencias lo eres porque tienes un pensamiento libre porque no eres esclavo de las ideas de alguien más porque quieres crecer porque tienes el deseo de tener un algo diferente hacia los demás en el sentido del conocimiento porque quieres compartir en una junta tradicional un día sentarte y tomarte un café y sentirte tan en casa como en tu grupo de 24 horas o 45 porque quieres sentirte así en casa donde tú llegues esa es la idea no, no queremos limitar a nadie de nada queremos derrumbar lo hemos hecho con nuestros propios egos al principio incluso nosotros mismos a veces había quizá fricciones porque no concordábamos con ciertas cosas pero hasta eso hemos tratado de decir es muy bueno lo que tú me dices tal es bueno como lo que yo digo esto es como estar jugando a las vencidas y mientras uno se esfuerce en estar peleando con vencer el otro se está esforzando con aventar del otro lado y supongamos que es el 45 y el tradicional y están así no es que tradicional es mejor no es que 45 es mejor no es que y hasta que un momento alguien tiene que ver la cordura y bajamos la mano y solamente decimos mira tradicional es muy bueno pero también 45 y empezamos a caminar ya no tenemos peleas no estoy aceptando que no sea bueno no estoy aceptando que yo sea malo estoy aceptando que es tan bueno como lo que yo hago y tan tan se acaba la guerra ok bueno pues este puta la picha plática está chingona desgraciadamente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo si quieres yo cierro este no que crees que aquí el que parece que el del programa soy yo fíjate te voy a decir una cosa ya para finalizar yo siempre no veo metiche en muchos lados soy metiche además no puedo me late me encanta no me quedo con la ignorancia decía todo principio del ser ignorante es desechar antes de investigar y como todo grupo cuando un grupo nuevo surge o se abre siempre es motivado por buenas intenciones aquí no vamos a hacer esto aquí no va a pasar esto aquí nos vamos a dejar guiar por Dios o sea todo grupo nuevo inicia así sobre la marcha se verá el proceso ¿no? este algo así se oía muy bonito te lo voy a decir Michael te lo voy a decir para mí no este bambino cuando surgió unidad sin fronteras era la misma ideología no tenemos fronteras todos somos uno mismo dirán los timbiriches ¿no? chingón y se estuvo ahí este padre Oscar Zamora 24 horas estuvo Carlos Cortés con tradicionales estuvo Mario Gómez con lo que era cuarto y quinto paso era el mismo ideal escucho el mismo ideal padre ¿no? somos la misma línea vamos a luchar por seguir llevando el mensaje de AA desgraciadamente los egos rompieron mi cabrón ese movimiento que empezó bien yo les voy a pedir un favor padrinos no se está bien en verdad no se está bien ¿por qué? porque en verdad se necesita que gente como ustedes sigan impulsando lo que es alcohólicos anónimos no se pierdan padrinos porque la neta me cae más voy a hablar mal de ustedes porque se vieron aquí en mi cabina y me quisieron vender la idea no se me pierdan padrinos porque si han escuchado luego muchos hablar de mí soy neta bueno ya para qué luego les digo tengo pedos con un chingo de gente por mi manera de ser soy bien así compadrino pero te hablas con Michael dice la literatura este pues únete ¿no? a la fraternidad del espíritu seguramente estoy que nos vamos a seguir viendo en el camino ¿no? y mientras eso suceda en verdad yo les deseo que Dios me los bendiga muchísimo este voy a estar pendiente de tres potencias padrinos ¿no? este créanmelo y aunque no me consideren yo ya me metí me vale mal ya está este en verdad que Dios bendiga esto que están que están iniciando en lugar de que esperes nuestra caída únete no no si no y si voy a estar ahí nos gusta la gente con tus características si neta soy así soy no pues ahí está mi esposa luego voy al grupo y dice oye aquí no tenemos problemas pero bueno yo les agradezco que hayan venido que hayan utilizado este espacio para que se disiparan algunas dudas de lo que eran tres potencias para que la banda supiera también y gente que quiera salir de la ignorancia ya escucharon a los padrinos no hay nada no hay nada de lo que yo diga mis palabras a veces son mentiras yo siempre le he dicho a la banda no creas lo que esta noche te dije tal vez lo que yo te dije fue una vil mentira cree lo que aquí viene plasmado lo que aquí esta ponte a leer no seas pinche huevón en verdad y mira si tan pinche huevón eres te voy a dar una sugerencia ya existen audiolibros güey cómprate un pinche en vez de que traigas tu pinche memoria de banda pinche sicario de hacienda güey tus doce pasos tus doce traigas bueno ya está tal como la ve Bill en UCB compra al hijo de la chingada sal de la ignorancia güey o ve los videos del padrinos Michael ahí está igual aprendes a quemar playeras yo les agradezco mucho en verdad vamos a estar ahí al pendiente seguimos en contacto y esta cabina está a su disposición cuando quieran venir y aclarar algo invitar a la banda algo lo que surja de tres ponencias cuentan con la cabina ahí está mi carnal Dani ahí están los controles gracias y pues muchas gracias nos despedimos Paino muchísimas gracias banda los esperamos uno y dos de junio en Cuernavaca Morelos hay cualquier cosa se pueden comunicar por vía inbox o en nuestro muro en Facebook estoy como Sergio el Bambino y muchísimas gracias por esta tarde tan amena Visión Colectiva Radio el día de hoy es un gusto estar con ustedes Dios los bendiga gracias igual te agradezco Tyson la invitación es una plataforma para aclarar lo que es Tres Potencias Dios bendiga tu canal Dios bendiga tu estudio a todo el equipo que trabaja felicidades a tu esposa por el bebé felicidades a ti Dios los bendiga y larga vida Visión Colectiva gracias nos despedimos ya saben yo soy su valedor de siempre Joshua Ayala mejor conocido como el Tyson como el Tyson nos vemos el próximo lunes que también va a estar de poca madre vengo con otro tema también chido no sé que hagan estos cabrones pero bueno son tres culos no les hagas huevos ah ya ahí está ahí está yo pensé que eran malas albatruchas nos vamos cuídense mucho Dios los bendiga ya no quédense a sus grupos pinches huevones que ya me van a correr del mío nos vamos Dani ahí nos vemos mi Dani mándanos al corte mándanos al corte o qué piojos piojos liendres en Removilice somos una clínica especializada en la eliminación de piojos y liendres tratamiento garantizado 100% natural sin químicos no tóxico y libre de pesticidas alta tecnología a tu alcance en tan solo 90 minutos Oriente 229 número 450 Colonia Agrícola Oriental ven asiste y te hacemos un diagnóstico sin costo menciona Visión Colectiva Radio y obtendrás un 10% de descuento Removilice Clínica para el tratamiento de piojos y liendres